No es ningún secreto que Xochitl Galvez es una mujer corrupta, que se ha enriquecido a través de sus empresas al amparo del gobierno, lo cual un funcionario público no debe de hacer. A esto se le llama conflicto de intereses. En la página del Gobierno de México menciona lo siguiente. La actuación bajo conflicto de interés es una falta administrativa grave, cuyas sanciones podrán consistir en suspensión, destitución, sanción económica o inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público. Claro que como la derecha tiene comprado al Poder Judicial, empezando por la presidenta Norma Piña, además de jueces, ministros y magistrados, que dan amparos y dejan libres a delincuentes, en especial a los de cuello blanco y narcotraficantes, por eso Xochitl Galvez puede gozar de impunidad, al igual que Ricardo Anaya o Francisco García Cabeza de Vaca, por nombrar algunos. Actualmente Xochitl tiene una denuncia presentada por Manuel Robles, diputado de Morena, quien la acusó de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Otra denuncia más fue interpuesta el 20 de julio por el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, quien la acusa de cometer presuntos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de sus funciones y tráfico de influencias. Otra denuncia más, interpuesta por Gilberto Lozano, fundador del Frente Nacional Anti-AMLO, frena el 21 de julio ante la Fiscalía General de la República por presuntos daños al patrimonio de la nación. Y a estas denuncias se sumen las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador el 14 de julio, donde exhibió los contratos que ha recibido con distintas dependencias del gobierno de México y del sector privado durante los últimos nueve años. Resumiendo, se sabe que durante su gestión como alcaldesa de la Miguel Hidalgo recibió moches de las constructoras y las condicionó para que le dieran contratos a sus empresas, además de haber recibido en nueve años alrededor de 1.400 millones de pesos. De toda esta información, por supuesto que no se habla en los medios corporativos, o sea, las televisoras, la prensa escrita y las estaciones de radio. Esto debido a que responden a intereses económicos de la oligarquía.